¿Cómo están las cosas? ¿Enfermo Camorra, King Kenny y King Gary? ¿Cómo está Dufty, Macdufty, Macarty y Malone? Macaulay, Maligan y todos los Macarly. ¿Cómo está su hermana Berta? ¿Aún en la cerca se sigue columpiando? ¿Y su hermano Simón sigue aún en la prisión? Lo siento, amigo, pero el té ya ha terminado. Huyamos hacia la izquierda. Melquiades, este mes por Boomerang de Cartoon Network. Por primera vez, toda la crítica está de acuerdo. Este es el más repugnante. Perturbante. ¡Ajá! ¡Bien el clavo! Lúgubre, ruin, asqueroso. Cartoon jamás creado. Ay, Homero, qué excitante. No te pierdas Los Locos Adams. De lunes a viernes por Boomerang de Cartoon Network. Aquí van. Ganando la delantera tenemos a Pedro Bello en el terrible salchicha. Pero acercándose rápidamente está la tarea compleja en el espantomóvil. Y, esperen un minuto, todos los autos han bajado la velocidad. Y con razón, la adorable Penélope Glamour viene anunciando vuelta a la izquierda y los demás temen pasar. Creo que el barmís de mis sueños ya está suficientemente seco. Los Autos Locos, el sábado por Boomerang de Cartoon Network. Superfisgón y despistado de efectives. Super es mi jefe. Y el más sagaz de los buscapistas. Un día llegar a ser tan bueno como él. Super y despistado, el sábado por Boomerang. Pero le tengo una sorpresa, Inspector Ardilla. Era yo el jefe disfrazado del sol rosado quien solamente lo estaba probando. Todo el tiempo lo supe, jefe. Como ve, estaba yo disfrazado de usted. ¿Qué estás haciendo, moroco? Quería estar seguro de que si yo era yo. El Inspector Ardilla, hoy por Boomerang de Cartoon Network. Interrumpimos este programa para darles un informe actualizado con Flicklewood. Boletín especial. El señor Juan Domingo Iglesias, fabricante de garrafones de vidrio soplado. Ayer estaba fabricando un garrafón, le dio hipo y... Ahora vive dentro de un enorme garrafón. Mejor pongan la música. Los Bananas Splits, el domingo por Boomerang de Cartoon Network. Guardar mi mensualidad se está convirtiendo en un gran problema. Las aventuras de Ricky Ricón, hoy por Boomerang de Cartoon Network. En tiempos de guerra, un piloto debe tener habilidad y astucia para derrotar a su más peligroso enemigo. Un palomo. Vierno de Ayuna y Patán, el domingo por Boomerang de Cartoon Network. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Toda esa energía. Pero luego todos nos volvemos un poco lentos cuando envejecemos, ¿no es así? Bueno, casi todos. No te pierdas Los Pequeños Tom y Jerry, hoy por Boomerang. Es hora de otra lección, tú, tú, tu mente abrirás. Porque en este mundo loco, nunca sabrás lo que encontrarás. La lección Toon de hoy aprende de tus errores. Cuando practicas para saltar de tu globo mágico, no siempre sale bien. A veces aterrizas en un barco pirata y te molesta un maldito capitán de estatura baja. Bueno, cuando eso pase, solo trata otra vez. Tú lo puedes hacer, con o sin ese mono. Esta ha sido la lección Toon de hoy. En el mejor lugar para consejos de hermano. Boomerang de Cartoon Network. Y esta fue otra lección Toon, por si no lo sabías. Y caminando por el mundo, sabes menos de lo que creías. Boomerang de Cartoon Network. Boomerang de Cartoon Network. Una ardilla y un alce. Dos de los héroes más improbables que jamás encontrarás. Oiga, señor, aquí tiene su habano. Sus enemigos. Con un arma como esta, tú y yo gobernaremos el mundo. Siempre en contra de ellos e intentando conquistar el mundo. Cuidado, Bullwinkle. El programa, las aventuras de Rocky y Bullwinkle y amigos. Una aventura que no te puedes perder. Domingo en Boomerang. ¡Ah, qué alegría! Un par de conejitos de indias. Quiero decir, forasteros. Hola. Estamos cansados y queremos tomar un poco de agua. Yo también tengo sed. Por supuesto. Pasen y siéntense. Les traeré un poco de té. Muchas gracias. Mi nombre es Chopper. Y este es mi pequeño y querido amiguito, Jackie. ¿Cómo está usted, señor? ¿Están ustedes cómodos? Sí. Yo también. Bueno, y como van a tomar té chino, les pondré unos sombreros chinos. Voy a traer el té. Es amable y hospitalario, ¿no es cierto, Jackie? Ya lo creo que sí, Chopper. Si mi transformador de cerebro resulta, cambiarán sus cerebros por completo. Allá va. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Qué triunfo es mío! ¡Funciona, funciona! ¿Qué pasó, Chopper? No lo sé, amiguito, pero será mejor que nos vayamos de aquí. Para salvar al mundo se necesitan superhéroes. Todos nuestros parques nacionales casi están destruidos. Para salvarlo de la contaminación se necesita de algo más. ¡Adiós! De un héroe llamado Capitán Planeta. Y de toda tu ayuda y la de los planetarios. ¡El poder! Conviértete en un héroe ecológico. No te pierdas el Capitán Planeta el domingo en Boomerang. Los villanos. El héroe. ¿El arma secreta? Bueno, no es muy sofisticada, pero funciona. Félix el gato. De lunes a viernes por Boomerang de Cartoon Network. Estás viendo Boomerang de Cartoon Network. ¡Suscríbete al fuego! ¡Boomerang! ¡Soy yo! ¡El revampaco! Estás viendo Boomerang de Cartoon Network. ¿Cómo estás? ¡Boomerang! ¡Lo bueno vuelve! ¡Lo bueno vuelve! Esta es la montaña que nací. ¡Boomerang! ¡Boomerang! ¡Lo bueno vuelve! ¡Socorro! 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 Los peligros de Penélope. Hoy por Boomerang de Cartoon Network. Hoy por Boomerang de Cartoon Network. Ahora Boomerang es el único lugar por cable donde puedes ver a la familia real del futuro. Los supersónicos. Domingo en Boomerang. Ahora Boomerang es el único lugar por cable donde puedes ver a los pica piedra. Domingo en Boomerang. Domingo en Boomerang. Daba-daba-daba-daba-daba-dum. Boomerang. ¡Socorro! 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 Domingo en Boomerang. 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 para pagar a nadie debe faltarle uno vengan por su propio gorila yo no se los vendo no lo tendré mucho tiempo el precio que lo estoy ofreciendo me vende como pan caliente pero quien quiere un pan de 150 kilos Maguila Gorila este mes por Boomerang de Cartoon Network Maguila Gorila Miratunami de lunes a viernes a las 17 por Cartoon Network se ha dicho que son la mejor banda de rock de chicas de los años 70 y aquí las tenemos 30 años después con el relanzamiento de su gran éxito Inside, Outside, Upside Down damas y caballeros Josie y sus gati melódicas Josie y sus gati melódicas hoy por Boomerang de Cartoon Network un chico puede aprender muchas cosas de su padre acerca del camping como prender una fogata mejor no dejes de tanto inexperto padre como conseguir agua fresca es lo que veo y no puedo creerlo y como atrapar la cena canito hijo mío atrapé algo claro si quieres comer zorrillo Canuto y Canito hoy por Boomerang de Cartoon Network ¿Qué lo hay Bueno, ya está changed yo acerr Hacía al fantasma Si no voy Adagascar ¡Qué bonitas pinturas, Ricky! Gracias, Gloria. Es la pared de los retratos de la familia Ricón. Pero esta es mi parte favorita. Mira. ¡Ah! ¡Un pasadizo secreto! Adelante, vamos a explorarlo. Es difícil creer que estamos atrás de la pared de los retratos, ¿verdad? No, realmente. ¡Socorro! ¡Socorro! Ahora yo te exijo soltar a la chica, corpúsculo. ¡Ay! ¿Por qué no podés ir tú con uno de tu tamaño, eh? Es lo mismo que yo digo, rufiancete. ¿Me estás provocando? ¿Buscas un más recto a la nariz, microbio? Yo no, pero tú sí. Toma. ¡Ay, mi nariz! ¡Mi nariz! ¡Ay, ay! ¡Sam, bebito! ¿Qué te han hecho estos? Sus dificultades han terminado, linda Artemisa. Eso para que aprendas, grandote abusivo. ¡Ya, ya, mi bebito lindo! ¿Estás bien? Sí, Artemisita. ¡Mi vida! En el viejo oeste, los famosos pistoleros mantuvieron la atención de todo el país. Y en leyendas y en canciones, sus proezas vivirán para siempre. Bueno, quizás no tanto en canciones, pero definitivamente en leyenda. Huckleberry Hound. Mañana por Boomerang de Cartoon Network. ¡Auxilio! ¿Nadie puede ayudar a una damisela en peligro? ¡Espera, Tiroloco! Creo que oí algo como un grito. Sí, sonó como una cacatúa femenina en peligro, Pepe y yo. Eso solo quiere decir una cosa. Este es un trabajo para el Relámpago. Todos a él, muchachos. ¡Disparen! Bueno, ¿y ahora qué pasó? Tiroloco McGraw. Este mes por Boomerang de Cartoon Network. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¡Rey! ¡Vengan acá! ¡Fuego, Hark! ¡Seguemos pronto! Yo, mi juez, voy por Boomerang de Cartoon Network. ¡Miren, arriba del cielo! ¡Es un adiós! ¡Es un pájaro! ¡Es un sapo! ¡Oh, son tan crueles! ¡Son unas bestias! ¡No hay nada que temer! ¡Underdog está aquí! ¡Ja, chau! ¡No hay nada que temer! ¡Van a Boomerang!